Hola, estamos nuevamente aquí en la clínica veterinaria, un día muy estremecedor, hemos empezado muy temprano con actividades en la Teletón, allí en Melipilla, de urgencia nos vinimos para acá a resolver un gran caso que nos tenía el doctor Aburto, cuéntanos. Tenía la sorpresa el equipo médico de la clínica de una cesárea de estos cachorritos hermosos de Buldo Inglés. Queremos darle las gracias en realidad a tu equipo que conforma la clínica veterinaria de Canino, el doctor Sebastián Castillo, Simón, Aburto, Lucero que no quiere salir por ahí y obviamente es Patilso que también está con nosotros. Lucero, no quiere salir ella. Pero bueno, yo creo que estamos todos muy comprometidos con lo que hemos estado haciendo, un gran resultado positivo, una cesárea de urgencia, seis cachorros que están totalmente estables y contentos con lo que estamos haciendo por ellos y por ustedes. Así que gracias por la confianza y al equipo también. Gracias a todos. Chau. Chau.